Un poema de Alexander Rodolfo, del libro Corazón y Pluma, Corazón Enamorado. Y el tiempo se paró de repente, y mi corazón latía insistente. Lluvia de emociones en mi alma, como fuego que arde y no se apaga. Una palabra de tus labios mojados, y mi pecho como una daga se clava, besando los miedos de dos enamorados. Sin prisa, se abraza al alma. Tus lágrimas brotan fruto del desconsuelo, que como el rocío mojan tu cara. Ellas gritan mi nombre en silencio, versos pintados con la pluma de tu alma. Mis brazos, para acogerte cuando caigas. Mis pies, para hacer el camino a tu lado. Mis sueños, para soñar contigo despierto. Mi corazón tuyo, pues corazón enamorado. Mis mi corazón tuyo, pues corazón gritadas entre huellas y 일